Música Aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal que es mi graduación como mecánico profesional y mi nueva vida como mecánico Oh yeah Bueno, pues aquí os cuento lo que ha sido y lo que es colina triste ¡Woohoo! ¡Yeeeh! Bueno, pues aquí tenemos la primera que hemos preparado pues nos ha traído el cambio que no cambiaba bien y resulta que hemos tenido que cambiar el cambio y el cambio completo porque estaba doblado ahí tenemos el antiguo y mirad cómo estaba de liado con esta parte con esta parte por eso no cambiaba fino entonces le cambiamos el cambio que tenía la patilla doblada le cambiamos el cable el cambio y nada tenemos la primera Norco Revolver ya que estamos en el oeste no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada sino también no hay nada La Unión Ciclista Internacional, con nuestros patrocinadores, que en salida iremos. Salida, top, ahí está, Crohn en marcha, todo ha comenzado. Aplausos fuertes, primera salida, Nacho Gutiérrez, Elena López, preparados. En línea de salida, Víctor Pina, Lorena Valera, en la recámara. Vamos, ánimo. Vamos, ¿qué suena por ahí? El gallo. Vamos, vamos, vamos ahí, fuerza. Vamos, gallo, a tope. ...y nosotros trabajando, bueno, bueno, con la organización desde hace muchos días, prácticamente desde finalizada la emisión anterior. Y Montavasti y Cobson, Martín. Vamos, chicos, colina triste. Muti, 2019. ¡Vamos, vamos, gallo! ¡Nos esperamos en la línea de salida, en este arco de... ¡Vamos, gallo! ¡Vamos, mayo! ¡Vamos, mayo! ¡Vamos, mayo! ¡Vamos, señores! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Aupa! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, máquina! y el primer puesto en la etapa de hoy Buenos días señores aquí estamos el bike man en la tercera etapa de Colina Triste ya están todos preparados en 10 minutos en la salida ya hemos reparado unas cuantas bicis ¡Al lío! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos, Pachi, vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Aupa! ¡Gracias! ¡Gracias!